Eda se sincera con Serkan y le confiesa su miedo a perderle. Su miedo a que vuelva a hacerle daño provoca que se cree una coraza. En los próximos episodios de Love is in the Air, se desarrollará más la relación entre Eda y Serkan. Ellos han simulado ser una pareja casi perfecta para que Kiraz sea aceptada en uno de los mejores colegios de Estambul. Para esto, han dado una demostración del amor que hay a mirada de los seguidores todavía se mantiene a pesar de la separación. Ese acercamiento, además, conseguirá que luego pasen un momento íntimo que tiene todas las luces de ser definitivo para la antigua pareja. Por ello, Serkan irá contra todos los pronósticos y le propondrá una unión más allá de una relación preparada para tener feliz a Kiraz. ¿Eda aceptará la proposición de Serkan para felicidad de todos sus amigos y de su público? También, en los siguientes episodios, se observará las próximas reacciones de Serkan ante la gran noticia que le dio Aydan, yo de que Kemal es su verdadero padre. El padre de Kiraz no puede aceptar esta noticia y hace todo lo posible para mantener su distancia. ¿Cambiará de opinión? Tras varios días viviendo juntos y después de varios encontronazos, la aparición de la amiga de Serkan hace que Edase sin ser con su ex y le abra su corazón. Muy afectada, acaba confesándole su miedo de perderle para siempre otra vez. Sin embargo, ese sentimiento se contrapone a su temor a que vuelva a hacerla daño, lo que provoca que se cree de nuevo una coraza para no volver a sufrir. ¿Qué parte de su corazón ganará la batalla? Los nuevos capítulos del Office in the Air cada tarde en Divinity. ¿Qué pasará entre Eda y Serkan? ¿Logrará el empresario el perdón de su ex y convertirse finalmente en una familia junto a la pequeña Kiraz? Cada día, Serkan logra dar un pasito más con Eda pero cualquier error o la presión que tienen por parte de Aydan y Aifer puede hacer que todo salte por los aires. ¿Qué pasa entre Eda y Serkan? Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja protagonista del Office in the Air, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos, de lunes a viernes a las 5 y 45 de la tarde horas, en Divinity.